Florencia Ortiz y Zuni Gómez hablan sobre los ejes y el interés internacional que cobró el sexto simposio de literatura infantil y juvenil del MERCOSUR. Soy Florencia Ortiz, docente de la escuela de letras de la facultad de filosofía humanidades, además soy directora de un equipo de investigación y formo parte del comité organizador, el comité académico del sexto simposio de literatura infantil y juvenil del MERCOSUR que se organiza cada dos años. En la organización participan nueve universidades de todo el país y este año le tocó a Córdoba ser la sede y quien se encarga mayormente de toda la organización. Este simposio es realmente un evento académico muy importante, este ya es el sexto y su importancia tiene que ver con que congrega a especialistas, a docentes y a académicos, a investigadores que se dedican al campo de la literatura infantil y juvenil, no solamente de todo el país sino también de Latinoamérica. A este simposio viene gente de Brasil, de Colombia, de Perú, de Chile y la importancia tiene que ver con que cada vez la literatura infantil y juvenil ha ido ganando terreno en el ámbito académico y universitario y la particularidad es que esta característica es que lo vincula con una gran cantidad de ámbitos donde se trabaja con la lectura, la literatura y los niños. Funciona de puente entre el ámbito académico y el resto de los ámbitos sociales. Los temas más importantes que estuvieron surgiendo acá son resultados no solo de investigaciones sino también de una gran labor en bibliotecas, escuelas, centros comunitarios, parajes rurales de todo el país, de algunos países. Por eso es una variedad temática muy grande, hay tanto análisis de obras como experiencias que se realizan en diferentes lugares. Los temas más importantes que están surgiendo ahora tienen que ver con la formación de agentes culturales destinados a la literatura infantil, sobre todo docentes y también temas muy puntuales. Por ejemplo, las nuevas problemáticas sociales están tratadas prácticamente todas a través del prisma del teatro infantil. Como la literatura destinada a los niños, también a los jóvenes, absorben las problemáticas sociales y les dan un lugar. Por otra parte, hay muchas investigaciones historiográficas porque ya estamos en momento de reconstruir la historia del teatro infantil en Argentina. Y otro lugar importante que tiene es la emergencia fuerte de los lectores juveniles, que hasta este momento los temas que se desarrollaban, otros simposios, giraban en torno a los libros para niños pequeños, sobre todo los libros con ilustraciones. En cambio ahora la novela juvenil está siendo muy fuerte, muy importante.